Hello students, welcome to our new English class. Our topic of today is the simple present versus the present continuous. Ok chicos, el día de hoy estamos viendo un versus entre el presente simple y el presente continuo. Cómo diferenciar estos dos presentes. So, let's see. There are two verb tense that indicate the present in English. The simple present and the present continuous. Hay dos tipos de verbos, no dos oraciones, que indican el presente en inglés. El presente simple y el presente continuo. They are two very essential verbs from which the past simple and continuous among others. Are forms in which are used a lot in everyday life. Hay dos muy esenciales formas de verbos. Muy aparte del pasado simple, del continuo, entre otros que son formados y los cuales son usados en el día a día de nuestra vida. So, the simple present and present continuous are used for actions that occur in the present. El presente simple y el presente continuo son usados para acciones que ocurren en el presente. So, the simple present is used to describe daily events. Events or to narrate contemporary events. El presente simple es usado para escribir eventos diarios, eventos o para narrar eventos contemporáneos. So, the present continuous is used for temporary action and to describe what happens at the moment of speech. El presente continuo es usado para acciones temporales y describe qué pasa en el momento. So, how to understand the simple present and the present continuo? ¿Cómo entender el presente simple y el presente continuo? The main difference between the simple present and present continuo is in their use. The present continuous indicates actions that happen while we speak, while the present simple is used to express habitual actions or permanent situations. La principal diferencia entre el presente simple y el presente continuo es en su uso. El presente continuo indica acciones que pasan mientras estamos hablando, mientras que el presente simple es usado para expresar acciones habituales o permanentes o situaciones permanentes. Another difference is the formation of both verb tense. For the simple present, we use the verb in the present. While for the present continuous, we use the auxiliary verb to be plus the gerund of the corresponding verb. Otra diferencia es la formación de los verbos. Para el presente simple usamos el verbo en el presente. Mientras que para el presente continuo usamos el verbo auxiliar to be más el gerundio que le corresponde al verbo. ¿Qué más deberías saber sobre el presente simple y el presente continuo? Ok, this table compares the use of the simple present and present continuous in English. Esta tabla compara el uso del presente simple y el presente continuo en inglés. So, in the simple present, it's a sequence of events. Ok, una secuencia de eventos. This is something that they make, you know, every day. Taking the train, the taxi on the station. Eso es lo que hacen todos los días ellos, tomar el taxi en la estación, chequear el calendario, dice, y tomar el tren. So, for the present continuo is something that we do right now. Para el presente continuo es algo que hacemos ahora mismo. For example, the Smiths are going on holiday, ¿no? El Smith está yendo a una festividad. At the moment they are standing in front of the timetable. En este momento, dice, están en frente del calendario, say. Tiempo estipulado en un horario o programa. Ok, remember that we made the simple present for a schedule, ¿no? Recuerden que usamos el presente simple para horarios. So, example, the train lifts at 3.12 and arrives in Brinkton at 4.45. El tren sale, ¿no? A las 3.12 y llega a Brinkton a las 4.45. This is because every day the train lifts at the same time, ¿no? And also arrives at the same time. ¿Esto por qué? Porque el tren todos los días sale a la misma hora y llega a la misma hora. So, for the present continuous for dates or personal schedule, ¿no? Para citas u horarios personales. Example, at 6 p.m. they are meeting Ben's own in Brinkton. ¿No? A las 7 p.m. dice, ahí está reuniéndose o conociendo al tío de Ben en Brinkton. ¿Ok? Something like also to short future, ¿no? También para un corto futuro también se usa el presente continuo. Pero en este caso sí lo usamos con el ING, ¿no? También es un horario, una cita que tendrá a las 6 de la tarde. So, every day, every day or regular events, always, often, never. ¿Ok? También el presente simple es como dice para todos los días o eventos regulares, como dice siempre, a veces o nunca, ¿no? Always, often, often and never. Example, she studies law in London. They usually go on holiday by train. Ella estudia derecho en Londres. Ella usualmente va a las festividades en tren. ¿Right? This is a regular event, ¿no? Es como un evento regular. So, for the present continuo is for temporary events, valid in the short term. ¿No? Para eventos temporales, valid en un término corto. Example, she's working as a waitress in Brinkton, during the summer holiday, ¿no? Como les explico también, que hablamos en presente continuo para eventos temporales, ¿no? Que duran como, por ejemplo, las vacaciones. Como dice, she's working, ¿no? Ella está trabajando como mesera en Brinkton durante las vacaciones de verano, ¿no? Para eventos temporales, también podemos usar el presente simple. No podemos usar de repente el presente, perdón, el presente continuo. No podemos usar el presente simple porque no va a durar, no es que va a ser repetitivo, ¿no? Sino solamente va a ser durante las vacaciones. No es su trabajo que va a tener en el día a día, ¿no? Por un año, dos años, por todos los años, ¿no? Es durante el verano, nada más, ¿no? Que más o menos en dos o tres meses que dura. Ya, queremos ser más claros sobre la estructura del verbo, de las oraciones y su uso. Aquí hay algunas indicaciones. So, for simple present, its formation is very easy. The present verb for it is used. ¿Ok? Para el presente simple, su formación es muy fácil. El verbo en presente, la forma del verbo en presente es usada. Por ejemplo, Susan lives in London, ¿no? Remember that when we have chihioid, we have to add an yes to the verb, ¿right? Recuerden que cuando tenemos chihioid, debemos de agregarle una s al verbo, ¿no? Susan viene a ser chihioid, por lo tanto, le hemos agregado una s al verbo. Susan lives in London. So, on the other hand, por lo contrario, the present continuous, the auxiliary to be, is used plus the gerund of the main verb that is the form ending in ing, for example, ¿no? En este caso, en el presente continuo, el auxiliar, el verbo to be, es usado más el gerundio del verbo principal, que es formado usando o agregándole ing, ¿no? Por ejemplo, I am going to the cinema, yo estoy yendo al cine. So, this means that in this moment, in this moment, he or she is going to the cinema, ¿no? Eso quiere decir que en ese momento, la persona está yendo al cine. Es muy diferente al presente simple, ¿no? Porque el presente simple son acciones repetitivas, algo que hacemos diariamente. Por ejemplo, Susana vive en Londres, ¿no? Eso es su lugar donde ella vive todos los días. No es que hoy día esté en Londres, mañana esté en otro país, pasado, no. Ese es su lugar donde vive, que todos los días, donde entra, sale y no sale, ¿no? Se va a trabajar, llega a su casa, sale a trabajar, llega a su casa, ¿no? No, no cambia, no cambia de dirección, obviamente. But in the present continuous, this is something that is happening in this moment, ¿no? En el presente continuo sí son acciones que están pasando en este momento, ahora mismo. Differences in use, ¿no? Diferencias en el uso. The difference is very clear. The present continuous indicates actions that happen when you speak. La diferencia es muy simple, es muy clara, dice. El presente continuo indica acciones que pasan mientras tú hablas. The simple present indicates habituales o permanentes. Y el presente simple indica habituales, acciones habituales o permanentes. For example, Peter goes to the supermarket on Saturdays. Peter va al mercado los sábados, ¿no? This is something habitual, ¿no? Es algo habitual que va todos los sábados al supermercado, ¿no? Ese es su día en que él va al supermercado. But for example, say, Peter is driving to his office now. Peter está manejando a su oficina ahora, ¿no? Es algo que está sucediendo ahorita, en este momento, ¿no? De repente no todos los días maneja, sino de repente va en tren o en bus. Y esa vez le tocó ir manejando a su oficina. Ok, temporary markers. So, the temporal markers allow us to identify the time in which a sentence should be expressed. Here, here are tables that compare frequently used temporal markers with the simple present and present continuous in English, ¿no? Marcadores temporales. Hay marcadores temporales que nos permiten identificar el tiempo en que la oración está hablando, debería estar expresando, ¿no? Aquí hay una tabla que compara frecuentemente los marcadores temporales que usamos para el presente simple y en el presente continuo en inglés. Por ejemplo, when we make a sentence, ¿no? Cuando hacemos algunas oraciones. Entonces, we use for the simple present, ya usamos para el presente simple always, ¿no? Always, that is mean siempre. Every day, ¿no? Todos los días. For every month, ¿no? Todos los meses o cada mes. For maybe every year, ¿no? Cada año, todos los años. Often, ¿no? A veces. Normally, normalmente. Usually, usualmente. Sometimes, a veces, ¿no? Rarely, raras veces. Never, nunca. First, primero. And then, ¿no? Luego. So, it's different in the sentences to make present continuous. For present continuous, we are gonna use at the moment. Now, ¿no? Right now. En este momento. Ahora, ahora mismo. Listen. Escucha. So, we use this when, for example, the teacher is making the class. Obviously, it's in that moment, right? Lo usamos, por ejemplo, cuando la profesora o el profesor está dando clase. Obviamente, si en ese momento, usamos este temporary markers. Marker. That is, listen. So, that is, look also, ¿no? Miren. Observen. So, it's also, maybe, for a class, ¿no? También, a veces, se puede usar para una clase en ese momento. Today, ¿no? Also, today, hoy, this week, esta semana, this summer, este verano, this year, este año, ¿no? Remember that also, we use the present continuous to things that, or maybe actions that happen in a short time. Like, for example, for the vacation, ¿no? Two months, three months. También recuerden que usamos el presente continuo para acciones que hacemos temporales, ¿no? Como, por ejemplo, en tiempo de verano, dos meses, o tres meses, algún trabajo, right? So, these are these verbs that are not used in the present continuous. Ya, tenemos algunos verbos los cuales no usamos en el presente continuo. There are a number of verbs that are only used in the simple present. Hay un número de verbos que solo los usamos para el presente simple. That is the stated verb, ¿no? Son los verbos de estado. For example, the be, ¿no? The verb to be, that is ghost, feed, mean, remain, and sweet. This verb we can use with the gerund. Ya, estos verbos no los podemos usar con el gerundio, ¿no? Verbos con ing. For example, they are on holiday, ¿no? Remember that be will be wherever the tree. Be, and, is, or are, ¿no? Recuerden que el verbo to be puede ser cualquiera de los tres. And, is, or are. We use it in the simple present. Que lo usamos en el presente simple. The other verbs that express position are belonging, ¿no? Belong, have, ¿no? Verbos que expresan pertenencia, ¿no? Pertenecia o posesión, have o belong. Example, the luggage belongs to the family. Also, here we can use the verb with ing. También este verbo no lo podemos usar con ing. Words refering to the same. Verbos referidos a los sentidos. Feel, hear, see, smell, taste, touch. ¿Ok? Tampoco estos verbo los podemos usar con ing. Well, not exactly because change the meaning. ¿Ya? Exactamente porque pueden usar algunos, pero cambiar el significado, ¿no? Por ejemplo, they hear the loudspeaker announcement. ¿Ok? We don't use with ing here also. We use in simple words. ¿Ok? Lo usamos en presente simple. Como les repito, podemos usar, podemos usar oraciones en presente simple, pero que pueden significar que van a pasar en este momento. Words that express emotion. Verbos expresan emociones. Like hate, hope, like, love, prefer, regret, want, and wish. Example, ben loves going by train. ¿No? Ben ama ir en tren. Also, in this verb, if we add ing in some cases, it changes the meaning. ¿Ya? También si lo usamos con ing, pero no para presente continuo. ¿Ya? Ya cambia el significado. Thoughts and recognitions. Words. Believe. Know. Realize. Recognize. Think. ¿Ok? Para verbos de pensamiento o reconocimiento. Example. He knows where they have to get off the train. Él sabe dónde tomar el tren. So, also, no podemos poner knowing. No podemos agregarle ing a este verano. Direct pitch clauses for answer as replay or say. For example, we must hurry to get the train. Being father's day. Y también para directos, ¿no? Closed directos. Como answer, ¿no? Responder, preguntar, ¿no? Decir. This verb we can't use as a present continuo. Este verbo no lo podemos usar como presente continuo. O sea, con el gerundio. Con el gerundio no podemos usar estos verbos, ¿no? Si lo usamos para acciones que están pasando en este momento, lo podemos usar, pero vamos a hacerlo sin ing, normal, con el presente simple. Ok, here we have a chart when we have shape of the meaning, ¿no? Tenemos un cuadro aquí donde cambia de significado en el presente simple y en el presente continuo. We have verb, meaning, example. Meaning and example. This is the verb. Estos son los verbos. Be, have, feel, see, smell, taste, or think. En be, ya saben que el significado es ser o estar, ¿no? Cuando nosotros usamos be en presente simple, no es que vamos a poner she be, o he be, o they be, no. Se cambia, ¿verdad? Se cambia. ¿Cuál podemos usar? An, is, or. Cualquiera de los tres. Y entonces no podemos colocar solamente be cuando es en la forma del presente simple. No, he is happy about the holiday. Pero, en lo contrario, si tenemos en la forma continua que ya cambia el significado, comportamiento deliberado, usamos be, pero con ing. Ya, aquí no es que vamos a poner is y le vamos a agregar ing. O am y le vamos a agregar ing. O ar y le vamos a agregar ing. No, no, no. Normal. She is being silly. ¿Ok? Eso es el significado cambia, ¿no? The bird have, para posesión, ¿no? He has two suitcases. ¿Ok? En the other hand, la otra forma, presente continuo, son expresiones concretas. He is having a good time. ¿No? Él está teniendo un buen tiempo. So, the other bird is feel. El otro verbo, feel. Creer o sentir. ¿No? Ejemplo, I feel that's a bad idea. O yo siento, yo creo que es una mala idea. O I feel, it feels like you have a temperature, ¿no? Se siente como que tú tienes temperatura. En continuos, ¿no? En continuos, el significado es tocar. Sentir o tocar, ¿no? Sentir de salud. He is not feeling well. Él no se está sintiendo bien. O tocar. I am feeling inside my suitcase to find my passport. ¿No? Estoy tocando, palpando dentro de mi maleta para encontrar mi pasaporte. The other bird is see. ¿No? El otro verbo que significa ver o entender. I see the train coming. Si yo veo el tren viniendo. O I see what you mean. Yo entiendo lo que estás tratando de decir, ¿no? Entiendo qué significa. En continuo, significa tener una reunión o una cita, ¿no? O estar viéndose, estar con alguien. Miguel and Beatrice are seeing each other. ¿No? Miguel and Beatrice se están viendo el uno al otro. En tener una reunión o una cita. We are seeing our auntie this afternoon. Estaremos viendo a nuestra tía esta tarde. The other bird, smell. ¿No? Smell means oler. You smell like a summer breeze. ¿No? Dice, hueles como una brisa de verano. En continuo, significa oler algo. Santilidad, ¿no? Algo parecido. We are just smelling your sunglasses. ¿Por qué estás oliendo tus lentes de sol? The other bird is taste. ¿No? Saber, o sea, sentido del gusto. Un presente simple, por ejemplo. This soap tastes delicious. Esta sopa sabe delicioso. En continuos, ¿no? Significa intentar, probar, reacción. I am tasting the soup to see if it's been poisoned. Estoy probando la sopa para ver si está envenenada. En presente simple, think, que significa creer o pensar. I think it's going to be hot today. Dice, creo que será un día caluroso, un día soñado. En for continuos, pensar en algo, ¿no? Meditar. What are you thinking about? Dice, ¿sobre qué estás pensando? So, here there are many differences that we can see to understand the present continuo or the simple present. No tenemos mucha diferencia. Donde podemos ver cuando una oración es en presente simple y cuando es una oración en presente continuo. So, to don't make some confused, maybe we are taking the temporary markers, ¿no? Para no hacer muchos problemas en hacer las oraciones, vamos a usar los temporary markers, ¿no? ¿Cuáles usamos para presente simple y cuáles usamos para presente continuo? Y no tener mucha confusión al momento de hacer una oración. So, if you have some questions, don't forget to send some message by Irukay that I'm going to send or answer your questions, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, no olviden enviar algún mensaje por Irukay que se les estará correspondiente. So, that's all for today. Bye, bye. Bye.